Consiguere las siguientes proposiciones Q menos está contenido en Y ¿Cómo analizo yo eso? Yo por aquí tengo a Y y por aquí tengo a Q Por aquí en algún lugar van a estar los Q negativos Por aquí en algún lugar Por aquí están los Q negativos Un número de aquí está en Y, no falso Recuerden que Y son como el agua del aceite, no se llevan La número 2 Yo tengo todos los números reales Estos son todos los números reales Y está contenido en Q Claro Y está dentro de Q Entonces está como verdadera Solo la número 2